Y la verdad que demasiados cambios, digamos, que fueron evaluados ya en la gestión anterior del señor Rubén Bonelli, donde habíamos visto cuando hicimos la evaluación institucional a llegar el fin de año, siempre nos reunimos y hacemos una evaluación del año y ahí nosotros vamos planteando las debilidades y las fortalezas que hemos evaluado durante todo el año lectivo. En ese momento vimos como debilidad el tema de la jornada extendida, que ustedes saben que es un proyecto a nivel provincial, que es obligatorio en todas las escuelas oficiales dependientes de la provincia y que se establece como un momento del niño en situación de aprendizaje de una manera diferente, no de las cuatro horas que tiene normalmente en el turno de la mañana, sino que plantea una situación de aprendizaje donde el niño interactúa, aprende interactuando con sus pares. ¿Qué pasaba? Que el horario que nosotros teníamos se nos dilataba demasiado por el tema de la limpieza de las aulas, es una escuela muy grande, en este momento tenemos más de 735 alumnos de matrícula y entonces hacía que la organización de los espacios no era la adecuada para poder trabajar, si salía un turno teníamos el comedor, volvía otro, entonces esa fue la gran debilidad que planteamos y una gran irrupción de gente, de los papás que venían a traer la comida de los niños, entonces ya perdíamos como la visión de quienes eran los que entraban al establecimiento educativo. Entonces también vimos esa falencia que nos parecía que la seguridad no era la adecuada para los niños. Entonces a fin de dar respuesta a esto y de la gran demanda de los padres de pedido de los horarios, de que no se podía almorzar más en familia, todo eso se evaluó y se llegó a un punto en común donde trabajamos para poder dar un cambio en este sentido. Y así se diseñó un horario, un cambio de horario que fue solicitado a mi autoridad que es la señora Anilda Barbero que es la inspectora técnica de aquí de la zona y después ella lo eleva a sus autoridades y bueno fue aprobado, por supuesto con una fundamentación adecuada y centrada en una de las prioridades pedagógicas que tiene la provincia de Córdoba que es la situación del niño dentro de la escuela más horas pero en situación de aprendizaje. Ayer fue la primer prueba de fuego porque ayer luego de habernos reunido con los docentes y haber trabajado en esta forma de taller que para muchos fue novedosa porque es gente joven la que tenemos en la institución que forma parte de la jornada estándida, luego de haber hecho las planificaciones y haber organizado todo ese tiempo que nos tomamos hasta ahora empezó el primer día que fue la prueba de fuego. Anterior a esto fue en la reunión con cada uno de los papás, primero la hicimos con los cuartos grados, después la hicimos con los quintos y después con sextos a fin de dar todas las perspectivas y cómo iba a ser la organización. Fue muy bien recibida por los padres la idea porque ellos sienten que a las 3 y 30 que termina el horario ellos ya llevan a su hijo a comer a la casa. Entonces bueno, planteamos un recreo que empieza a las 11 y 10 de la mañana hasta las 11 y 20 donde el niño come una colación, tiene dos recreos anteriores también y a partir de ahí después ya a 11 y media hasta las 3 y 30 dentro de la jornada estándida. Fue muy lindo, no entró ningún papá a traer nada, los papás entendieron el mensaje, entendieron el porqué, estuvieron de acuerdo y apoyaron, que eso es muy importante. Hablemos ahora también de los cambios a nivel edilicios, estamos viendo que hay muchas mejoras en la institución también. Sí, durante el mes de enero trabajamos aquí en dirección, como ustedes verán, hicimos esta división de la dirección porque nosotros no tenemos un espacio físico, una sala de maestro como tienen todas las instituciones. Esta escuela es de muchos años, es un edificio antiguo y no prevía o a lo mejor la tenía pero ahora la demanda que tenemos de matrícula hace que esos espacios fueran ocupados para aulas. Entonces hicimos este espacio con la finalidad de que cuando alguna vez algún docente necesita hablar en privado con el papá, tiene un espacio más allá de que en este momento lo ocupo yo, pero cuando los docentes lo necesitan, lo tienen. Eso empezamos, trabajamos todo el mes de enero y ahora estamos trabajando en la parte de Ilicia, como ustedes habrán visto, para darle una visión distinta a la escuela porque teníamos muy deteriorados los revoques y todo lo demás. Gracias.